¿Qué tal? Muy buenas noches, es un curso de las próximas horas, es decir, nuevamente regresa hacia el norte y región noreste del país, pero ahora como un frente cálido, y eso estará generando que las temperaturas se eleven durante esas próximas horas hacia estos puntos o regiones, pero no por mucho tiempo, porque llega el martes un nuevo frente frío, generando una vez más descensos en la temperatura. Vamos a observar por lo pronto a detalle las condiciones del pronóstico a nivel nacional. En Monterrey, 12 grados, la temperatura mínima máxima de 26, un cielo soleado se registra en Ciudad de México, 10 con 26, también con un ambiente agradable predominando, hacia puntos del sureste como en Cancún, 24 con 29, un cielo parcialmente soleado, en Tuxtla, 33, Huatulco con 32 grados. En Zacatecas, mínima de 7, la máxima en los 19 grados, Chihuahua con 20, en Mazatlán la máxima en los 26, un cielo medio nublado, parcialmente soleado predominando. En la ciudad de Guadalajara, 10 con 28, y si observamos los detalles, hacia puntos del noroeste, Hermosillo se mantiene con 21, y en el área de Tijuana, 5 con 16, y un cielo completamente despejado es el que predomina. Vamos a observar los detalles para esta noche. Se espera la temperatura continúe marcando un descenso hasta llegar a los 15 grados, con pocas nubes, o escasa nubosidad. Para el día de mañana, iniciamos la semana con un ambiente agradable, 10 grados la temperatura inicial, moderadamente frío o fresco, 25 grados por la tarde, el cielo soleado va a estar predominando y pocas nubes durante la noche con 16 grados. En Ciudad de México, para ese próximo martes, 10 de mínima máxima de 26, 26 también en miércoles, con un cielo soleado el jueves, 10 de mínima de la máxima en los 25 grados en el transcurso de la tarde. En Toluca, mínimas de 4 grados, ya, bueno, pues se los he venido mencionando durante días anteriores, el ambiente frío continúa en las primeras horas, temperaturas de un solo dígito, 4 grados la temperatura mínima y las máximas entre los 21 y los 23 grados en el transcurso de la tarde también para que lo tengan en consideración. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un gusto como siempre saludarlos, regreso más adelante, pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con más a este telediario.